...a un jugador de Argentino Junior. Volvió de vacaciones, le robaron todo. Le rompieron la puerta de la casa y le sacaron la plata. Gastón Barote con toda la información, ¿de quién hablamos? Estamos hablando de Franco Moyano, jugador de Argentino Junior. Recordemos que los futbolistas, generalmente, se toman vacaciones para esta época del año. ¿Por qué? Porque el primero, el 2 de enero o el 3 de enero, arrancan de vuelta, arrancan la pretemporada. Por lo tanto, aprovechan las dos últimas semanas de diciembre para irse de vacaciones. Franco Moyano llegó esta madrugada, digamos, de sus vacaciones, directorio del 1200, cuando entró en el primer piso. ¿Cómo? Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, bueno. Cuando llegó a su vivienda, en el primer piso, le encontró la puerta abierta y ahí se esperó lo peor. Dinero o electrodomésticos, todo desvalijado, todo roto, un desastre. Le hicieron un escruche, le cometieron un escruche que robó una ausencia de moradores. A ver, Gastón, apelo a tu experiencia. Estamos hablando, relacionado a lo de Villa Porredón y esto, que son casos similares. Inteligencia por parte de los delincuentes, al azar, voy fijándome qué casas hay gente, qué departamento hay personas, quién está festejando, quién no, quién está vacío y quién no, o ahí estamos hablando de alguien organizado y que lo piensa. Tenés un montón de estrategia, Fede. Si hablamos de casa, es una, pero vamos a hacer foco en esta, que es un departamento. Raro. Claro, evidentemente, lo que hacen es muchas veces tocar timbre, tocar timbre, a la tarde, a la nochecita, si atiende alguien y dice, hola señora, ¿no tiene algo para dar? No, no tengo nada, gracias, hasta luego y se va. Como para disimular, si atiende el portero, el portero eléctrico. Si no atiende nadie, obviamente vos ya sabés que en ese lugar no hay gente. Y después llevan a cabo la operatoria, ¿no? Entran al edificio con barretas, con... Las llaves de parafina, ¿te ves? Con la parafina que hacen los moldes de las llaves y ejecutan este tipo de robos. Si es una casa, ¿sabés lo que hacen? Ponen un impuesto de luz, gas. Entonces, si llegás, lo levantás y hay gente. Si queda ahí, no hay nadie. El Franco Moyano, víctima de escuchantes. Gracias, Gastón.